Así que quiero felicitar a las señoritas que están presentes en este día tan difícil que atraviesan, que atravesamos todos, que estamos acá, que estamos en el lado, los niños con su bando al polvo, los papás apoyando esta demostración de que el poder político, el poder público, la ciudadanía, entre todos, constantemente construimos qué dimensiones los papás hoy, porque los amiguitos están haciendo historia. Hoy están en su territorio, así que felicitarlos, agradecerles la visita, reiterarles el saludo del ministro, de las secretarias y decirles que estamos a disposición para cuándo nos necesitan. Felicitaciones y nada más.